10º Aniversario de BTS La agencia de BTS IBE, y el gobierno metropolitano de Seul están discutiendo la realización conjunta de varios eventos para conmemorar el aniversario, según los informes de Yonahap. La creación de un lugar para eventos especiales, llamado Army Road, por el nombre del fandom mundial de la banda, en los principales lugares de interés de la ciudad también es uno de los planes en discusión, afirman los informes. Los funcionarios de la ciudad esperan que los eventos ayuden a impulsar la industria turística de Seul, que ha sido golpeada por la pandemia de COVID-19. BTS ha estado organizando sus propios eventos conmemorativos y semanas de festivales alrededor de su día de debut, que cae el 13 de junio. Incluso durante el período en que no se pudieron realizar grandes eventos en persona debido a la pandemia, tuvo encuentros en línea a gran escala y eventos de bienvenida para que los fans interactúen con otros fans de todo el mundo. Como este año es un año significativo que marca su décimo aniversario, se espera que se celebren eventos similares a pesar de que algunos miembros están en servicio militar obligatorio. Anunciaremos cuando se decidan nuestros planes para los eventos, dijo un funcionario de IBE bajo condición de anonimato. El septeto de K-pop lanzará un libro de memorias, titulado Más allá de la historia, 10 años de registro de BTS en honor a su décimo aniversario en Corea del Sur y Estados Unidos, y un sello conmemorativo en el país de origen. ¡Gracias!